Fulbó nos caracteriza, ok, siempre nos va a caracterizar una jornada, ok, y el otro motivo es una parte solidaria para todos nuestros compañeros que están un poquito delicados ahí, ok, entonces sin más, sin más ni menos, vamos a empezar, ¿listo? Ok, pero yo quiero saber, yo quiero saber si es que me escuchan o no, a ver, aló, ya, a ver, ojalá que no tengan ningún problema, como la vez pasada, ok, listo, a ver, la musiquita, vamos a ver. Hola, 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 y el otro motivo es un partido, a ver, ¿cómo vamos ahí, ah? Ustedes me dicen si se escucha o no, ah, primero me voy a detener un poquito, ah, si no, después entramos en problemas, ah, ¿listo? Ya, yo creo que sí, yo creo que sí va bien, a ver, paticita, buenas noches, coméntame, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien en sonido? ¿Sí? Ok, esperamos un ratito ahí que se conecten, ya está, yo creo que sí, ya están conectados, nadie me dice nada, porque son así, ah, después, a última hora están Listo, empezamos Listo, empezamos Sobre la derecha, mano derecha sobre el lado izquierdo Listo, cambia Gira, estira los brazos Recoge la pierna de atrás Y estírala adelante Brazo Muy bien Hombro ahora Hombro izquierda Hombro derecha Centro Izquierda sobre el lado derecho Muy bien, baja Gira Recoge la de La de atrás Y estírala adelante Muy bien Hombro El otro Sube Baja el hombro El otro Muy bien Sube Muy bien, muy bien Y esta va Para todas las chicas manas Que están bien Muy bien Perfecto Patadita Muy bien Volvía Ya esta De la bola De la bola Sí, sí Mueve, mueve A ver Derecha Izquierda Doble Arriba 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 Corre A ver Eh, eh, eh Oye A ver A ver A ver A ver, a ver Cómo vamos ahí No los veo Ya esta Seguro que bien Vale Sale Derecha Izquierda Ahí se ve Dice Ca Muy bien Muy bien Cortate Medio Muy bien Seguido Ahora Tener Muy bien Sí Oh Ya lo he hecho así Talón punta Ya está A ver Doble Simplecito Doble Muy bien A la izquierda A ver Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Izquierda Derecha Muy bien Atento con la izquierda Sacar la pierna izquierda Muy bien Izquierda Izquierda Derecha Muy bien Derecha Ego Volvía Izquierda Volvía Volvía Seguido Muy bien Corre Muy bien Derecha A ver, brazo Rodilla Brazo, rodilla Perfecto Brazo, rodilla Mueve los brazos Muy bien, hasta ahí como vamos Yo creo que sí Que nadie dice nada pues Impulsalo un poquito Y haz un saltito A ver Mueve, mueve A ver Corre Eso Uno más La última Péndulo Péndulo Es Estirando Brazos De lado a lado Esto Atento Baja Muy bien Si tienes espacio No puedes hacer más largo Al lado izquierdo o lado derecho Muy bien Baja Estira Baja Perfecto Lo Golpea Pega Mueve Sigue Sigue Seguido Ahora Seguido Corre Sigue Mueve Brazo Brazo Perfecto Perfecto Excelente Hasta ahí vamos Bien Vamos, vamos Pero yo no sé si están haciendo bien No me dicen nada Amigo Con todo Claro Pues Lucy A ver Corremos Mueve Mueve A ver Sigue Corre Va Ya está Perfecto La última Título Téndula Izquierda Ahora Hacemos Trabajo Del centro Izquierda Muy bien Baja Baja Muy bien Estira Los brazos Uh Uh Ya está ¿Qué pasaría? Si me 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 No 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 Mejor No Si Ya Solamente Dos Volvea Centro Muy bien O sea Marcha derecha De plaza derecha Marcha izquierda De plaza izquierda Dos Tres Uno Dos Tres Voy adelante Atrás Adelante Atrás Tras Tras Lado Muy bien Sigue 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 Los brazos Arriba los brazos Muy bien Golpea Fuerte Ya pasa A ver A ver Golpea fuerte Ya A ver Ya Mueve Mueve No pares No pares Dale Dale Golpea Golpea atrás Tras 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 Muy bien Arriba Excelente Arriba Golpea Muy bien Excelente Más 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 Todavía no Vamos a hacer un Adelante Adelante Atrás No más Si Ahí viene Ahí viene Adelante Atrás Pega adelante Pasa atrás Estira los brazos Estira los brazos Pestorales Reemplázalo Rodilla Abre Abre Muy bien Excelente Derecha Izquierda Último A ver Derecha Primero Luego Izquierda Muy bien Muy bien Vamos Excelente Izquierda A ver Es hacia atrás ¿Verdad? Ah Oh Adelante Adelante Arriba Bien Después voy Un traslado Un desplazamiento De lado a lado Izquierda Derecha Izquierda Muy bien A ver A ver A ver Uno Dos Doble Uno Uno Doble Doble Siete Sigue 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 Cuatro más Cuatro más Lleva Dos más Y le voy a dar Una A ver Un Dos Pa Pa Muy bien Uno Luego Mueve Mueve No paren No Eso A ver Abajo Aquí abajo Mueve Mueve Muy bien Cambiamos un poquito Corremos Corremos Sigue 경ot Mueve Mountain Mueve 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 C$ unprecedented ImLD A Central Arriba Over Yang можно on the Top Up Top Pues, yo lo voy a hacer aquí, ¿ah? Sigue. Desplazo. Pega. Arriba, abajo. Abre. Gíralo. Gíralo. Derecha. Izquierda. Hacemos el trote. Ahora la izquierda. Muy bien. Sigue. Gira. Arriba. A la derecha. Gira. Sube la izquierda. Muy bien. Perfecto. Gira a la izquierda. Muy bien. Eso. Ya está. Ahora la izquierda. La izquierda. A ver, pa' que... Sigue, sigue. ¿Qué? Dale. Volvea. Arriba. Oh. Abre. El otro. Gíralo. Gíralo. Mueve, mueve. Trota. Arriba. El otro. Ahora girando, girando. ¿Por dónde? Sigue. Sigue. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. A la izquierda. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Eso. Vamos. No baje. Sigue. A ver. Tópatelo. Empujando. Sigue, sigue. Vamos. Dale, dale, dale. Sin parar. Sin parar. Muy bien. Después vamos a mover la cadera un poquito. A ver. Mueve. Pectorales, pectorales. No. Ya está. Arriba. Baja. Dale, dale, dale. Mueve la cadera de arriba abajo. Muy bien. Arriba. 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 Rodilla, rodilla. Sube. Sube. Arriba. Muy bien. Más arriba, más arriba. Arriba, arriba. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Bien. Muy bien. A ver. A ver. Chiquita. Sus dos zapatos blancos y las medias. Arriba. Baja, sube. Corre. Muy bien. Prepara la izquierda. Nos vamos a ir a la izquierda. Corre, corre, corre. Hazme la puya. Bien. Bien. Salta. Perfecto. Perfecto. Mambo. Dos. Dos mamos adelante. Dos. Atrás. Uno más. Mira, mira. Marcamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Mira, mira. Me voy a... 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 Perfecto. Preparativo, ¿ah? Dale, dale, dale. Dale. Ahora atrás. ¿De quién? El hijo del padre. Sí. Sigue. No oscure. Sí. Sí. Muy bien. Le gusta. Muy bien, muy bien. Uno. Uno. Y queda atrás. Volvía. Diagonal. El otro. Atrás, atrás, atrás. Caderita. El otro. Perfecto. A ver. Lo vamos a... Corre. Y lo vamos a desplazar también, ¿eh? Uno más, uno más. Lo desplazamos a la derecha. Izquierda. Uno. Dos. Bien. Fiesta. A barra. Dale, dale. Volvía. La otra acción. Es decir, un poquito más fuerte. Mambo. Atrás. Dos. La última. Derecha. Izquierda. Cabeca. Muy bien. Mira, mira. Va. Vaya. Seguido. Ya. Ya. Con fuerza. Rota la cadera. Rota la cadera. Rota la cadera. Venga. Rota la cadera. Esta madre. Rota la cadera. Rota la cadera. Rota la cadera. Golpe. Seguido. Rota la cadera. A ver Cinturita A ver chiquito Y nos vamos abajo Abajo, abajo, abajo Abajo Más abajo Cintura Cintura Mueve, mueve, mueve Ya estamos por acá La cintura A ver Cadera, cadera Sigue El otro lado Muy bien Cuatro finales Cuatro Perfecto Cintura El aplauso para ustedes Ay Ay Adiós Adiós Adiós